Acto raro, me mido, lo pienso, analizo, ¿qué sentirás? Pues no puedo ser natural, me da miedo saber qué dirás. Está mal, no es correcto, no sirve de ejemplo, quererte agradar, pues al fin me conocerás y todo caerá. Me voy relajando y te voy dejando conocerme más. Sigo sin saber qué pensás, pero ya me da igual, me enrosco en palabras, me abogo en el agua. Así es como soy, hablo cosas sin solución y te quiero decir quién soy. Esta nuda es tan fin, sensible como un jazmín, me siento segura, pero en mi foco soy un poco muda. No sé discutir solo, digo que sí, me gusta el helado. Y en verano no soy calzado, me tropiezo en todos lados. Lo femenino lo dije de lado, no sé de formalidad, solo sé sonreír y sentirte. Estaruda hasta el fin, sensible como un jazmín, me siento segura, pero en mi foco soy un poco muda. No sé discutir solo, digo que sí, me gusta el helado. Y en verano no soy calzado, me tropiezo en todos lados. Lo femenino lo dejé de lado. No sé de formalidad, solo sé sonreír y sentir. ¡Qué cerca, qué cerca! 76%. Muy difícil, estaban ahí 76 y 86, ¿no? Era el anterior porcentaje. El tema es hermoso, es un tema propio aparte, ¿no? Sí, un tema propio. Qué lindo era el tema, aparte lo bien que lo canta. Lo que pasa es que, bueno, estamos en esta instancia de los duelos y la siguiente etapa va a ser más difícil todavía. Esto es complicadísimo. Axel, ¿cómo la viste? Una voz hermosa. Gracias, gracias porque escuchaste lo que decíamos la vez pasada. Valoro tu valentía también de cantar una canción que nadie conoce. Y fíjate que tuviste 3% menos nada más que... ¿cómo era el nombre de...? Perdón. Victoria. Victoria, nada más que... Victoria, vení igual, vení para acá. Perdón, Victoria, perdón. 3% nada más porque con Victoria todos votamos positivo. Y tuviste 10 de diferencia. Es decir, que si el Puma hubiese votado a favor, ese 7 hubiese sido casi... Hubiese ganado igual Victoria. Pero estuviste cabeza a cabeza con una canción que nadie conoce. Que en su casa la gente la valoró y te la votó positiva sin conocerla. Eso es muy importante. Ojo, ¿eh? Realmente, ¿eh? Ojo. Tema propio. Fue ganar, fue ganar. Pablo, vos también sos compositor. Valoro mucho eso, el tema de la composición. Impresionante. Hermoso tema, ¿eh? Es un honor para mí poder cantar un tema propio en un escenario así, frente a tanta gente. Realmente suena trillado, pero ya gané mostrándome así. Sí, es ganar. Fue ganar, Lucía, fue ganar. Puma, faltó ahí un poquitito, ¿no? O fue la comparación en el duelo. Estos son los duelos. O se queda una, o se va la otra. Y realmente no es un concurso. No, no se queda una, no se queda la otra. Es lo mismo, claro. La otra se va y se va. Perdón, perdón. Y realmente no es un concurso de canciones. Perdón. Es de cantantes, realmente. Y Victoria fue impecable. Cuando viene la comparación, pues es así. Victoria ganó este duelo. Perdóname, cantas bien, compones bien, pero en este duelo ganó ella, ganó Victoria. Muy bien, igual. Adiós mucho. Adiós mucho. Adiós mucho.